Luego de que trabajadores del Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso expusieran batas sucias y sábanas con sangre para exigir por lo menos una lavadora, el Gobierno del Estado respondió al llamado y autorizó, después de tres años, la compra en esta semana de dicho aparato industrial. Igualmente, durante estos días se subsanará también el rezago de medicamentos que hay, especialmente para los enfermos de cáncer, informó Carlos Alberto Pérez Bautista, secretario general de la subsección 07 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud, quien también aclaró que la petición para el hospital más grande de Oaxaca no es por un conflicto político sindical. En cuanto a la falta de medicamentos, material de curación, equipamiento, que en muchos casos se ha vuelto obsoleto ya, otros se han descompuesto porque ya terminó su vida útil y es necesario invertir en el hospital para que la gente que acude a este hospital tenga la mejor atención con calidad y calidez, que es lo que se merece la población. Solventar la falta de medicamentos, falta de material de curación, sobre todo medicamentos, que son medicamentos especiales para pacientes con cáncer, los niños que tienen aquí diagnóstico de cáncer. Y es que de las cinco lavadoras que tiene el hospital desde hace 40 años, solo una lava 350 kilos de los 1.350 a 1.500 kilos que se generan diariamente. Lo que hacen para disminuir esta cantidad de ropa sucia es hacerles menos cambios de ropa a los pacientes que no tienen enfermedades contagiosas, explicó Carlos Alberto Pérez. Por su parte, el encargado del despacho de los Servicios de Salud de Oaxaca, Héctor González Hernández, rechazó que exista déficit de ropa limpia en el hospital y señaló que se atienden las peticiones. Pidió prudencia y trabajar conjuntamente como desde el 2015 para no aumentar la problemática, e informó que se invertirán 100 millones de pesos en este nosocomio para atender esta y otras peticiones, así como para remodelar los pisos. En mi opinión, pues no había motivo para salir a hacer este tipo de acciones cuando ya había un acuerdo, cuando ya se tenían definidos los montos, las fechas y cuando ya se sabe cuánto vamos a gastar, en qué lo vamos a gastar. Nosotros no podemos comprar de un día para otro, tenemos normatividades que respetar, tenemos que hacer licitaciones, tenemos que cumplir con la ley, porque si nos quieren obligar a que lo hagamos de un día para otro, pues nos están obligando a que rompamos con la ley, a que rompamos, a que quebrantemos la norma y después vamos a salir afectados por la función pública o por la Contraloría. Entonces lo único que pedimos es que nos den los tiempos que necesitamos para cumplir con la normatividad y con la ley a efecto de poder dar esta solución. Con imágenes de Pablo Cruz para MVM Televisión, Liliana Velasco.